Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de YoloBox de YoloLib Hola que tal como están, soy Luis Amaz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a hablar acerca de este dispositivo que tengo aquí, es una cajita que se llama YoloBox de una compañía que se llama YoloLib ¿Cuál es la propuesta detrás de este dispositivo? Es un dispositivo interesante en términos del concepto Básicamente es un switcher, nos permite switchar hasta 5 fuentes de forma simultánea Tiene 2 entradas HDMI, una entrada USB a la cual le podemos conectar una webcam o una tarjeta de captura externa por lo cual tenemos hasta 3 fuentes directas de video Además podemos cargar un video desde una tarjeta SD dentro de nuestro dispositivo y podemos utilizar gráficos. Entonces ahí es un switcher Pero además de poder switchar, tiene la posibilidad de grabar este switcheo y al mismo tiempo tiene la capacidad de poder hacer el stream de este material hasta a 3 destinos diferentes Y esto lo puede hacer no solamente a través de una red wifi sino también a través de una red cableada como a través de una red 4G porque tiene entrada para una tarjeta de estos chips de teléfono celular Entonces la propuesta en general es interesante Todo el dispositivo es esto, es básicamente una cajita, el equivalente a un monitor de 7 pulgadas más o menos De hecho estamos viendo aquí la pantalla La construcción es plástica pero no se siente delicada, se siente un poquito robusta Tiene una pila integrada, más o menos la pila dura sobre 2 horas, 2 horas y media El sistema operativo sobre el que corre es una versión personalizada de Android Y solamente está dedicado a trabajar estos temas Entonces tiene múltiples entradas como se los comentaba en la parte de arriba Tenemos dos entradas HDMI, tenemos una entrada USB Una salida HDMI para salir a lo mejor hacia un monitor o alguna cosa por el estilo Una entrada de red para un cable Ethernet Tenemos también una entrada de audio y tenemos un puerto USB Y por la parte de abajo tenemos un slot para poder colocar una tarjeta de memoria Una tarjeta SD Y tenemos también la opción de poder colocar como se los comentaba Un SIM de alguna compañía celular Entonces a través de esta cajita que teóricamente podemos conectar sobre una La podemos colocar sobre una cámara y a través de esa ser el stream podemos hacer todo Sin embargo, obviamente el estar haciendo el switcheo y todo esto desde arriba de una cámara Se vuelve medio complicado porque estamos con la cámara acá o sobre el tripié Y estar presionando los botones o en este caso el touchscreen puede meternos movimientos Entonces yo no lo utilizaría tanto montado sobre cámara Pero sí como lo tenemos aquí por ejemplo sobre un tripié ¿Cómo funciona? Estamos viendo aquí la interfase Y todo es a través de Torch Entonces yo aquí tengo varios botones Tengo la opción de habilitar el volumen Puedo controlar el volumen de línea El volumen de mi entrada HDMI 1, HDMI 2 y USB Tengo la posibilidad de activar aquí el Loop Through de HDMI para que pase la señal Tengo la posibilidad de iniciar la grabación Como se los comentaba La grabación se hace a través de una tarjeta SD Una tarjeta SD, perdón Tengo la posibilidad de switchar las distintas fuentes Tengo la posibilidad de seleccionar qué tipo de stream quiero hacer Puedo ser 540p, 720p o 1080p Y tengo la opción de meter gráficos como una marca de agua Entonces si yo presiono aquí Activo en este caso como ustedes están viendo la marca de agua El gráfico para la marca de agua Yo lo jalo también de la misma tarjeta SD Entonces la tarjeta SD nos sirve tanto para meter imágenes Como para grabar imágenes en el material Ahora, si yo presiono aquí esta opción Vemos que me aparecen una serie de elementos Vamos a presionar aquí el botón Y me dice selecciona la plataforma en la que quieres hacer el stream El equipo se supone que puede hacer el stream hasta 3 fuentes simultáneas En este caso, por ejemplo, yo lo tengo configurado para hacer el stream para YouTube Pero también podemos activarlo para que lo haga de la misma forma a Facebook A Twitch Generar una salida RMTP personalizada Y se supone que a Twitter se va a poder próximamente Entonces nosotros podemos seleccionar aquí Seleccionamos las distintas plataformas Hacemos OK Y activo Entonces ahí yo ya tengo seleccionadas mis fuentes Y en la parte de aquí abajo me aparece Que voy a hacer el stream tanto a YouTube como a Facebook Entonces todo a través del mismo dispositivo En este caso lo tenemos conectado a través de Wi-Fi Pero como se los comentaba Puede estar conectado a través de un cable de red O a través de un SIM 4G de alguna compañía celular o alguna cosa así ¿Cómo funciona el tema del switcheo? Yo me vengo aquí a la opción de Switch Y aquí tengo distintas fuentes En este caso tengo conectadas dos cámaras Estas dos FS5 que tenemos aquí Entonces yo tengo mi cámara 1 y mi cámara 2 Para switchar entre una y otra Yo presiono aquí cámara 1, cámara 2 Cámara 1, cámara 2 En este caso como fuente 3 Yo tengo un video que está en mi tarjeta SD Entonces si yo presiono 3 Empiezo a correr el video En este caso es el video del promo De la página de aprendedavinciresolve.com Les recordamos si están interesados en conocer más O en aprender más acerca de DaVinci Resolve En aprendedavinciresolve.com están Todos los videos de certificación Ahí los pueden adquirir Y entonces yo me puedo mover entre las distintas fuentes Ok Cámara 1, cámara 2 O video local Y tengo también la opción de hacer un Picture in Picture Entonces Si yo me vengo aquí a esta opción Yo puedo generar Vamos a editar aquí el Picture in Picture Aquí me dice Elige cuál es tu video principal En este caso vamos a seleccionar por ejemplo el promo Eh Cuál va a ser la imagen que le vamos a sobreponer Vamos a ponerle a lo mejor esta Y le digo aplícalo Y entonces Ahora Yo tengo aquí El video que está corriendo Y tengo aquí mi Picture in Picture Entonces Puedo switchar Entre el Picture in Picture Mi cámara 1, mi cámara 2 Y mi cámara 3 Y la verdad es que esto funciona bastante bien Eh Tiene algunos detalles Tiene limitantes Hasta donde sabemos Eh Por lo que hemos investigado Y por lo que nos ha dicho el fabricante Y todo esto Se están desarrollando nuevas versiones de software ¿Cuáles son por ejemplo algunas de las limitantes? El tema del audio No podemos Eh Hacer una mezcla de audio como tal Sino solamente seleccionar una fuente ¿A qué me refiero? Yo me vengo aquí a audio Y selecciono por ejemplo automático Y me aparecen las distintas opciones HDMI 1, HDMI 2 USB, Line In S-Card Video Live Stream Y automática Sin embargo Por ejemplo Si yo selecciono Vamos a suponer que estoy utilizando el audio de mi cámara 1 Que este sea mi audio primario Pero quiero escuchar el audio de este video Que estoy reproduciendo No lo puedo hacer Entonces Ahí tenemos el problema Lo tendríamos que poner en automático Y entonces en automático Se escucharía el audio De la fuente que tenemos al aire Entonces Ese puede ser Puede ser ahí un detalle Otra de las cosas es que por ejemplo No tenemos forma de hacer transiciones Eh Los videos Todo el corte es a corte directo Entonces Que puede ser bueno y malo De hecho por ejemplo Nosotros invariablemente editamos a corte directo Sin embargo En muchas ocasiones Se necesita hacer Eh Hacer alguna cosa Así Otra cosa Es que solamente podemos cargar un video Entonces Si nosotros quisiéramos Por ejemplo Como en el caso de cine digital Que tenemos un video de entrada Y un video de salida Nuestro intro y nuestro outro Aquí no lo podríamos hacer Tendremos que cargarlo Sacarlo Cargar el primer video Mientras se está switchando Borrarlo Cargar el otro Y no sabemos Que puede pasar En el momento En el que estamos haciendo la grabación Y eso Entonces Ese es otro punto Que Que hay que considerar Otra cosa Es Eh Otra cosa importante A considerar Es que por ejemplo En el caso del video El video este Eh Por defecto Entra en un modo de loop Entonces Eh Cuando se empieza a reproducir Llega al final Y no nos regresa A la cámara de origen Sino que está loopando Entonces Si nosotros no estamos pendientes Por ejemplo En este caso Empieza a correr el promo Como son 30 segundos En el momento en el que llega Al segundo 28 O 29 Yo tengo que estar listo Tener mi posición lista Para poder hacer el switcheo En el momento en el que yo termino ahí Cambio ¿Por qué? Porque si no se vuelve a repetir Entonces Ese es otro punto Que 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 creo importante Eh Considerar Otra cosa es Por ejemplo Aquí Esta opción de watermark Aquí nosotros Como se los comentaba Podemos poner una Una Marca de agua En este caso Aparece aquí Un logo de cine digital Si yo le digo Aquí watermark template Tengo la posibilidad De cargar Un marcador Para un evento deportivo Puedo cargar Captions De Para Como créditos O alguna cosa así Si yo así lo quisiera O puedo cargar Una imagen Desde la librería En este caso Nosotros tenemos aquí Una serie de imágenes En la tarjeta SD Y Y hay un detalle aquí Por ejemplo Si yo quiero Colocar Como una marca de agua Está perfecto Me acepta PNGs Con transparencia Etcétera Sin embargo Si yo selecciono Aquí este gráfico Y le doy click En ok Y Tengo aquí La imagen Yo puedo hacerla Más chica O más grande Con la mano La coloco Y la quiero ampliar Sin embargo Si la quiero mandar A pantalla completa No me permite hacerlo Por alguna razón Por alguna razón No me permite hacerlo Y tampoco hay un botón Que me permita ampliar A pantalla completa Entonces ese también sería Un detalle Ahora Todo este tipo de cosas Son limitantes Que hay que Tomar en consideración Si nosotros vamos a utilizar Un dispositivo de estos Pero Se supone que todo este tipo De cosas se van a corregir Porque estos son temas De software Entonces De una forma muy sencilla Yo puedo operar aquí Como se los comentaba Yo presiono aquí El botón de grabación Selecciono a donde Quiero hacer el stream Presiono el botón Y estoy al aire Con un equipo Sumamente pequeño Sumamente ligero Les comentaba La batería dura Más o menos Dos horas Dos horas y media Dependiendo del uso Pero lo podemos conectar A un eliminador USB-C Y entonces Trabajar de forma continua Entonces Mediante un dispositivo Tan pequeñito Podemos hacer switcheo Podemos estar haciendo El streaming Y podemos estar Grabando De forma simultánea Con estos puntos Que les comentaba Que les digo Si es importante Tomar en consideración El dispositivo Tiene un costo Más o menos Como de mil dólares Mil cien dólares Está disponible En Amazon.com Y lo envían Y lo envían A todos lados Pero puede resultar Una alternativa interesante Porque En lugar de tener Un switcher Más El monitor del switcher Más El grabador Etcétera Más el equipo Para hacer el stream Y todo eso Todo lo condensa En una misma unidad Pues si tienen alguna duda O algún comentario Por favor Citen la página En www.cinedigital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinedigital.tv Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!